¿Qué tal? Mi nombre es Gustavo López, soy el responsable para Comscope México. Y bueno, hoy estamos en nuestro evento anual, que nosotros en este año está denominado The Future is Now. Y lo que nosotros, el objetivo es poder entregarle a nuestros usuarios finales o cuentas corporativas, poderles darle la información, no nada más de parte nuestra, de la visión de lo que estamos viendo en tendencias tecnológicas, sino también de nuestros socios tecnológicos. En este caso estamos invitados a Cisco Systems, está invitado Digital Reality, está invitado Fluke Networks y Schneider. En cada uno de ellos, el tema principal es cómo poder exponer desde su punto de vista, en su área o sector o fortalezas, en soluciones, cuál es la importancia y la tendencia del por qué cada vez más el desarrollo de nuevos productos o soluciones va orientado al poder satisfacer la alta demanda, capacidades, etcétera, que hoy día se atiende. Entonces, nosotros digamos que somos parte de ese ecosistema tecnológico, nosotros presentamos la parte de lo que es el tema de infraestructura como tal, sobre una plataforma de administración que le va a poder dar obviamente muchos beneficios y control principalmente de lo que es el tema de infraestructura. Después vienen otras capas, la capa de equipos de tecnología, switches, servidores, etcétera, y también otras disciplinas en la parte eléctrica y todas englobadas en distintas estrategias. Una de las presentaciones importantes que se va a presentar es con un nuevo partner tecnológico, que es Digital Reality, que él no es un fabricante, pero al final él convive todo el ecosistema desde la parte física y todos los ambientes para poder garantizar una eficiencia tecnológica, por ejemplo, en un data center. Entonces, realmente es poder llegar a nuestros usuarios, clientes, en un evento de mediodía, transmitirles lo mejor posible este tipo de tendencias tecnológicas que cada uno de nosotros como responsables tecnológicos estamos trayendo al mercado mexicano.